Su abuela lo crió de un señor de buena manera Y aunque ella no está con nosotros Su abuela, Manuela, ella es la luz que le guía Su estrella bien compañera Hoy quiero cantarle a primito Manuel El puro de corazón, el sentimiento también Ole, 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 yo le estoy cantando Al primito Lolo, el cinela muy gitano Tiene un buen corazón, cinela mejor gitano Tiene un buen corazón, cinela mejor gitano Y no vuelva Lolo Camela, ya Lolo Americano Y es cierto que la vida a veces lo maltrató Pero como dijo Ero, el templo pero lo cachó No vuelve Lolo security No vuelve Definitely Dime Y tú no lo miras, que bueno si me amas Pese a toda la gente, pues ya un lojita no me vuelva Y me como los maridos que alegres cantan al llegar el día Así siente tu alma, timo, loco de alegría Ole, 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 te dice te quiero A tu abuela Manuela, que le guía desde el cielo Tengo un buen corazón, sin él a pejor y tan Fui todo, vuelva loca, mela, tan lolo americano Es cierto que la vida, a veces lo matató Pero como dijo héroe, el templo, pero lo cachó Tengo un buen corazón, sin él a pejor y tan Fui todo, vuelva loca, mela, tan lolo americano Es cierto que la vida, a veces lo matató Pero como dijo héroe, el templo, pero lo cachó Mira, que bueno si me amas Pese a toda la gente, pues ya un lojita no me vuelva Ole, primito, lo lo miras Que bueno si me amas Pese a toda la gente, pues ya un lojita no me vuelva Pese a toda la gente, pues ya un lojita no me vuelva Pese a toda la gente, pues ya un lojita no me vuelva